Hola chicas, ¿cómo están? En este video les quiero hablar de los últimos libros que estoy leyendo y de toda esta inspiración de dónde viene. He estado leyendo varios libros y tengo otros más por leer, pero te voy a recomendar algunos en este video. Últimamente he estado leyendo muchos libros de desarrollo personal, como que ya me gustó. Bueno, siempre me ha gustado, pero la verdad es que me da por lapsos querer leer y luego no, porque como león digital a veces como que siento que me lastimo mis ojitos. Lo que he hecho es que he impreso los libros y ya los tengo como que para subrayar y todo, y eso me gusta mucho. No sé si a ustedes les gusta más, pero creo que el hecho de tener los libros digitales no siempre me ha funcionado a mí, pero si a ustedes sí, pues adelante, los pueden descargar en cualquier lado. Les voy a recomendar los últimos que he leído y los que me han gustado más, así que a continuación vamos con el primero. El primero es una saga muy grande, de hecho ya es muy grande, pero yo solamente tengo, bueno, leídos, tengo dos y voy a leer uno más que ya tenía. Es de la Inca García Calvo, tengo La Voz de tu Alma y Tengo el Milagro de 90 días. Primero voy con La Voz de tu Alma. La Voz de tu Alma es un panorama general acerca de todo lo que es la propuesta que él tiene, es un crecimiento personal como muy integral, pero sobre todo se centra en la parte del interior, que es algo que a mí me gusta muchísimo. Constantemente te repite a lo largo del libro creencias expansivas que te rompen como ciertos paradigmas que puedes llegar a tener a partir de tu crianza, a partir de tu geolocalización, a partir de muchas cosas. Puede que te rompa muchísimos de los esquemas y paradigmas que tenías y eso es muy bueno porque te da la apertura inicial a comenzar a adentrarte a todo este mundo, así que me gusta muchísimo. Si tú eres una persona más práctica, después de leer esta parte que es como más para la mente, podrías leerte el del Milagro de 90 días, que es justamente como una guía pequeña, porque no es tan grande, práctica que puedes empezar a aplicar a tu vida, en donde te requiere hacer ciertos ejercicios para que tú comiences como que a trabajar ese músculo que es la fe, trabajar ese músculo que es el darte tiempo para ti mismo y también para comenzar a tener nuevas creencias e ideas respecto a cualquier tema que a ti te interese desarrollar y donde te interese tener cierta meta alcanzada. Es como una manera muy general en donde puedes agarrarte los primeros pasitos para empezar a organizar tus metas y para empezar a trabajar en ellas. Así que a mí me gusta muchísimo su saga, yo me había detenido mucho en el segundo libro porque la verdad es que me atoré. Hay tantos ejercicios y tantas cosas en el primero que siento que nunca como lo terminé de aplicar al 100% y de hecho yo saqué mis propias notas del libro porque sí me lo estudié. Entonces en el segundo como que siento que fue más como que yo estuve encima, encima, encima de las metas que había puesto pero en ese momento mis metas no estaban muy organizadas. Si ustedes sienten que sus metas están desorganizadas vayan al video de metas, vayan a la página de Facebook y al grupo de Facebook, ahí les dejé el archivo con las guías o con los templates para que puedan llenar y puedan organizar sus metas a corto y mediano plazo. Eso les va a ayudar mucho a la hora de este segundo libro porque ustedes tienen que tener como primero claro lo que quieren para después poder acceder a ello. Otro libro que ya estaba leyendo desde hace mucho y la verdad me costó mucho, pero sí, mucho trabajo entenderlo fue Sincrodestino. Sincrodestino es un libro que al inicio es muy complejo. Les voy a contar el truco porque aquí les voy a hablar de dos libros pero se los voy a hablar por la historia que tienen. A mí Sincrodestino me costó muchísimo trabajo. Es un libro muy pequeñito, pero yo no podía pasar de las primeras páginas y recuerdo mucho que yo al principio le decía a Javier es que este es como para ti porque está como muy denso, ¿no? Entonces se lo comencé a prestar a él para que lo empezara a leer y yo no pasaba de la página 25, o sea, yo estaba así como seca, seca. Yo decía, es que no entiendo qué dice. Lo dejé de leer por mucho tiempo, me quedé como a la mitad del libro y lo dejé de leer porque en serio yo ya no podía y justo empecé a leer el libro de Joey Dispensa Deja de ser tú, que todo el mundo hablaba de ese libro. Yo dije, tengo que leerlo porque por algo están hablando de él. Fui, lo conseguí, lo leí y entonces el de Joey es más grande entonces te toma muchísimo más tiempo pero te lo va explicando como más detenidamente y como es un poco más digerible. Así que después de leer ese libro de Joey que así, cañón. Oigan, soy yo, Alinda del Futuro. Estoy editando mi video y sé que en este punto les debí de haber dicho que hay un video de los aprendizajes que tuve con el libro de Joey Dispensa si quieren verlo y no lo han visto. Dispénsenme. Dispénsenme que no les puse. Vean mi brocha aquí, súper teta. Ok, pero les voy a dejar la tarjetita acá arriba o les voy a dejar el final del video el link y en la cajita de información también. Así que, bueno, nos vemos. Pude leer sincrodestino. Llegué a, bueno, crucé la mitad del libro y de ahí comenzó como a fluir. O sea, todo se empezó a dar. No nada más porque el lenguaje comienza a ser un poco más amigable con la parte espiritual y emocional. Deja de ser como tan pragmático y tan científico y tan física cuántica y esas cosas. sino porque también justo el libro te habla acerca de tenemos que romper ideas en tu cabeza antes de poderte dar esta información, ¿no? O sea, como que siempre hay esa parte en donde también tú tienes que entender que aunque tú digas que no, en tu cabeza sí hay muchas ideas preconcebidas y tienes que comenzar a romper con ellas. Es muy complicado también porque nosotros nos relacionamos de una manera con las personas a partir de creencias que compartimos. Entonces, cuando tú comienzas a hacer como un pequeño cambio en tu cabeza, comienzas a tener también problemas con otras. Bueno, no problemas, pero sí como enfrentamientos con otras personas que dicen, a ver, espérate, tú y yo siempre hemos pensado así porque estás pensando diferente. Entonces, siempre salir de la caja comienza a tener muchos cuestionamientos de decir, ¿y si estoy bien al cambiar esta forma de pensar porque me está generando este conflicto con esta persona, me está generando esta insatisfacción en mi trabajo, me está generando... Pero eso es parte del mismo trabajo que estás haciendo. O sea, para pulir las cosas no siempre es bonito y no siempre está fácil, pero es parte de lo que tienes que cuestionarte a ti y que sí, sí es tuyo y si es tuyo quedártelo y si no es tuyo puedes decir, ok, fue una fase ahí, pero sí es parte de cuestionarte. Así que yo hoy me ayudo totalmente para entender muchísimo sincrodestino. Así que si yo les pusiese un orden, sería el que les estoy dando, La Voz de tu Alma. Si van a seguir leyendo el line, les recomendaría la del milagro de 90 días. Y si solamente van a leer La Voz de tu Alma, váyanse con Dejar de ser tú y después con Sincrodestino. Me parece que ese orden en este proceso estaría bien. Y ahora en otras vertientes de la vida, eso es como... Ese orden es para cuando quieres como empezar a esta parte de las creencias, pero también he estado leyendo un libro que se llama La Maestría del Amor. Les he hablado, he hecho un par de videos en el canal acerca de lo que aprendí, pero es muchísimo más profundo que eso. Entonces, La Maestría del Amor es para las relaciones. Así que si ustedes como que quieren hablar acerca de este tipo de temas y quieren como adentrarse un poco en su relación, no nada más amorosa, sino también en su relación con su familia, en su relación con cualquier otra persona o ser, este libro es el libro. Es el mismo autor de los cuatro acuerdos que habla mucho acerca de cómo relacionarse con los demás. Así que el hecho de que lo hable más desde un punto de vista como amoroso hace como que sea un poco más alcanzable para nosotros. Así que ese libro me gustó muchísimo. De hecho, como que es chiquito, pero es poderoso. Y por último uno para como relación contigo mismo, estoy leyendo La Dieta del Alma de Marianne Williamson. Ella está muy, muy adentrada a lo que es un curso de milagros, que si no ha leído ese libro también es como una Biblia, pero en otro aspecto. Entonces, maneja muchos conceptos en donde habla acerca de Dios o de la divinidad y de hecho estoy haciendo un reto de amor propio en Instagram. Lo dejé por un momento porque yo tuve como una situación que era un proceso personal y me tomé como unas semanas. Lo voy a retomar, lo estoy retomando. Ahí en los destacados, les dejé las lecciones anteriores para que no se pierdan ninguna de las que llevamos y hagan los ejercicios, que es lo más importante, pero básicamente estoy basándome en ese libro para sacar alguna de las lecciones y siento a veces que está muy denso, en serio está muy denso, porque obviamente es para personas, creo yo, o sea, mi punto de vista, como con personas que tienen un desorden alimenticio, pero muy cañón, o sea, como comedores compulsivos o algo así. Y no todas las personas estamos en ese nivel, pero sí la verdad es que tiene mucho que ver con la relación con tu cuerpo, tiene mucho que ver con las emociones que traes cargando guardadas y que no has sabido transmutar y que no has podido liberar también hasta cierto punto. Entonces te hace un acercamiento muy hacia ti y eso es muy bonito. Entonces yo lo que les puedo recomendar cuando estén leyendo el libro es que no se dejen limitar por cosas superficiales, como es para acomodar los compulsivos, no lo leo. Hablo acerca de Dios y yo creo en Allah, no lo leo. No sé, me está hablando como demasiado positivo y parece falso, entonces no lo leo. O sea, todo y todos tienen algo que enseñarnos, aunque nos molesten las cosas que hagan o no hagan los demás, todo nos está enseñando y nos está hablando de nosotros mismos. Así que intentemos aprender de todos. yo no digo que no se enojen, yo no digo que no digan grosería, yo no digo que no se frustren, porque pasa, porque somos seres humanos, pero lo más importante es que cuando ustedes estén solos o en conjunto como quieran, respiren y piensen que me está enseñando esto, esto me está diciendo algo de mí, sí, que, ok, hay que cambiarlo yo, porque si no, me va a seguir molestando. Más allá de que la otra persona esté o no esté molesta con ustedes o le parezca o no le parezca lo que cada quien haga, lo más importante es que tú estés bien contigo y que las cosas que hagas, las hagas porque realmente las crees. Si después de cuestionarte tú sigues enojada y te sigue molestando y sigue estando mal, está bien, porque ya lo pensaste, pero no solamente de reacción, sino que tengas como un argumento que valide lo que estás sintiendo y a su vez lo puedas compartir con otro, eso creo que ayudaría mucho a la relación. Entonces, ese es un consejo de agarati. Les dejo estos títulos por si gustan, les voy a dejar como en la caja de la información donde los pueden comprar, si quieren comprarlos y si los quieren conseguir y por otro lado, los pueden conseguir. Es mi recomendación de libros y conforme vaya leyendo les voy a ir actualizando porque la verdad es que siento que los libros son como mágicos. A mí sí me ha gustado mucho leer y siempre te digo como muchas lecturas de todo tipo, pero creo que me estoy enfocando en este tipo de libros porque ahorita me están ayudando como a entender muchísimas cosas. Así que si tú estás en este momento de la vida, pues espero que me acompañes, que te suscribas al canal, que me comentes aquí abajo si ya leíste alguno de estos libros, qué opinas y qué aprendiste y si tienes otros que recomendarme, por favor, déjamelo en la cajita de comentarios. Nos vemos en un próximo video, les mando un besito, cuídense mucho. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!